A ver Luchita, ayer pasé por tu casa Me tiraste con un choclo Que chala Seguimos, seguimos Dale que va Tío, unas palabritas Tío, un saludito ¿Quién le manda un saludo? Un saludo Para Ilda Pasa Ilda Pasa Me he encontrado con Germán Pasa Germán Serpa Serpa de Pasa ¿Qué le iba a decir para Liendro? Rubén, Tuna Verde Sí, conmigo Tuna Verde Sí, Tuna Verde Rubén Liendro también le manda un saludo Rubén ¿Se acuerda de Rubén? Sí A Javier Sarapura lo conoce, ¿no? Sí ¿Está bien? Sí, también Ah, bueno, un saludito Claro Saludito, dame un saludito ¿A quién quiere mandar un saludo? Vamos, Cocoliche Qué grande, Cocoliche Tía ¿Cómo está la chica? A ver La previa, ¿no? La previa La previa La previa La previa Pregunta de la chica A ver, la chica está contenta, ¿no? Sí Felice Alegre, ¿no? Claro Mantenemos la distancia Al ritmo de Papaliche ¿Cómo suena eso? Un coñataichero Vaya, Tamanguayi Vaya ¿Qué suena eso? Al ritmo de Chamamé Qué lindo, ¿qué suena eso? A ver Y esto ¿Cómo se hace a pucar eso? ¡Dale, me va, Cocoliche! Los auses Directamente Departamento de Bachipa Provincia de Salta A ver, a ver, a ver ¿Quién está tomando sol en este momento? Siga, tío Muchas cosas pierden el hombre Y a veces la vuelve a encontrar Pero le debo enseñar Es bueno que lo recuerden Y la vergüenza se pierde Jamás la vuelve a encontrar Abre el escrito encordado Que al robo detiene afición Pero el hombre de razón Jamás robó un pobre Pues me vergüenza ser pobre Me vergüenza ser ladrón ¡Dale que tenga envidia! Porque es triste envidiar Cuando ve a otro ganar El tubar no te meta Cada lechón en sus tetas Tiene su modo de mamar ¡Eso! ¡A ver, esas palmas! ¿Dónde están? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, tía! ¡Fuerza! ¡Vamos, Pacoliche! ¡Aplausos! ¡Dale la floja a los dedos! ¡Dale, tía! ¡Dale, tía! ¡Dale, fuerza! ¡Dale, fuerza! ¡Pegale! ¡Pegale ese bombo! ¡Hacelo retumbar! ¡Fuerza! ¡Ahí le vamos a dar más cordero ahora! ¡Ahí está listo!